Música Se entregaron los diplomas que acreditan haber culminado exitosamente los tres semestres de la asignatura de ciudadanía y derechos humanos a más de medio centenar de estudiantes de todas las carreras de la universidad en el contexto de este programa inédito de las universidades chilenas Tenemos un convencimiento profundo que la formación que hacemos como universidad del estado tiene que ir más allá de los conocimientos técnicos sino nuestro rol es formar ciudadanos, ciudadanas que se inserten en la sociedad y que puedan contribuir también a formar una cohesión social en nuestro país Música Es importante que hagan todo su trabajo con una perspectiva de derecho humano para que el día de mañana si llegan a ser jefes consideren que tienen trabajadores que son personas también Música Música